Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a esta meditación para dormir. Dedica los próximos 10 minutos a cultivar una mente tranquila y un cuerpo relajado para facilitar un sueño reparador. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte en una posición relajada. Siéntate con la espalda recta pero sin tensión y cierra suavemente los ojos. Comencemos. Toma unas respiraciones profundas y lentas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Con cada exhalación permite que cualquier tensión o preocupación se disipe. Lleva tu atención a las sensaciones en tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo descansando en el suelo o en el asiento. Observa cualquier tensión o incomodidad y si es posible deja que se libere con cada exhalación. No. 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 Ahora, enfoca tu atención en tu respiración. No intentes cambiarla. Simplemente, obsérvala tal como es. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Si tu mente divaga, suavemente trae tu atención de vuelta a tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tu respiración. A medida que sigues respirando, imagina que cada inhalación es una luz blanca que entra en tu cuerpo, llenándote de calma y serenidad. Y cada exhalación es una luz cálida y dorada que disuelve cualquier tensión o inquietud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.